Música Aquí en este muelle les cuento que existe un CEBA para los pescadores, para las pescadoras y sus familias yo les pido a aquellos adultos que no han terminado su educación no digan no se puede, siempre hay una oportunidad y una segunda oportunidad y el Ministerio de Educación así como en este muelle en diversos muelles en el país tiene este servicio de educación para jóvenes y adultos es una bendición puedo decir para nosotros los pescadores para que de esa forma culminar sus estudios y no solamente terminar sino proyectarse más allá o sea poder aspirar a otra carrera, superarse ayuda a los jóvenes que por motivos de trabajo ya sea por familias pescadores nos ayudan a poder progresar y salir adelante lo cual a veces uno por trabajo se limita a poder estudiar y lo cual con el pasar de los años nos ayuda bastante para así poder sacar adelante a nuestra familia y poder darle un buen futuro a nuestros hijos y hoy día en el día del pescador que importante venir a contarles esta buena noticia que tenemos esta oportunidad como adultos para seguir mejorando nuestra educación Gobierno del Perú El Perú primero